Es una besa en la cotombana Es una besa en la cotombana Como su su té Es una besa en la cotombana Como su su té Es una besa en la cotombana Es una besa en la cotombana Es una besa en la cotombana Dombwa manga na kita CJ ya loyembo na nga Dombwa manga na kita Mopoko ya loyembo na nga Dombwa manga na kita Mosindo ya loyembo na nga Dombwa manga na kita Yawe monana mga na limwa Mopoko ya loby Yang on des alema colleagues Se na me sana caught ongura Qe kong ora ya loyembo na nasi Name sana Kita katumba je isu Se na me sana caught ongura Qe kong orga ya loyembo na haunted Name sana nga Y pardon elle nga tewa re Ya tidin famous colles I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!